Estas son cuatro palabras que el Señor te manda decir, y la primera es, aunque el hombre te haya fallado, aunque tu familia te haya fallado, de hecho, aun tu propio corazón quizás en un momento te haya fallado, te dice el Señor, yo no te voy a fallar, porque yo nunca fallo, yo no me atraso, ni tampoco me adelanto, yo llego justo a tiempo, y llegaré justo a tiempo, en tu vida y en tu familia y en tu hogar. Estas promesas el Señor te las mandó a decir, para que tú entiendas que Dios nunca se va a olvidar, ni se ha olvidado de lo que te ha prometido, quizás tus amigos en un tiempo te traicionaron, te dejaron solo, tu familia te negaron, quizás en el lugar donde tú estás nadie te conoce, nadie quiere darte la mano, pero te dice el Señor, te voy a ayudar, yo no te voy a defraudar, no te voy a traicionar, mi promesa se cumplirá en tu vida, tú verás mi promesa, lo que yo te he prometido, tú lo verás, no te desesperes, porque mi tiempo es perfecto, quizás te sientes un poco desanivelado, quizás te sientes un poco triste, un poco sin fuerza, quizás te sientes en este momento que tú no puedes más, que ya no tienes fuerza para avanzar, pero el Señor te dará nuevas fuerzas hasta soportar, hasta aguantar que su promesa se cumpla en tu vida. Si hay algo que tú tienes que estar seguro es que no morirás sin ver la promesa de Dios en su vida, escúchame bien, a todo el que Dios le ha prometido no ha muerto sin ver la visión y la promesa del Señor en su vida y tú eres esa persona que verás la provisión y la bendición de Dios en su vida. Segunda palabra que Dios te manda decir, ¿tienes miedo? ¿Estás asustado? ¿No lo puedes intentar? ¿No lo puedes hacer? ¿Tienes miedo a fracasar? ¿Tienes miedo a fallar? Dios te dice, hazlo, yo estoy contigo. Dios te dice, inténtalo una vez más, yo te daré la fuerza. Dios te dice, no te rindas, tú no puedes rendirte, no es tiempo de tú rendirte. Inténtalo, levántate, vamos, estás en el suelo, levántate, el suelo no fue diseñado para ti, yo te daré la valentía, te daré nuevas fuerzas, porque voy a enviar ángeles que peleen a tu favor, porque voy a enviar guardianes del cielo que te defiendan, que te den las fuerzas, que levanten tus brazos cuando ya tú no puedas más, aleluya, que levante tu cabeza cuando la tengas hacia abajo, que fortalezca tu corazón, tus hombros y que tu mirada siempre esté firme, te voy a dar esa fuerza como el búfalo, aleluya. No tengas miedo a avanzar, no tengas miedo a seguir, vamos, levántate, te dice el Señor. Tercera palabra que el Señor te manda decir, hijo de Dios, de verdad que Dios te ama, Dios te dice en este momento, no vas a morir en el lugar que estás, no, tú no vas a morir en ese lecho donde te encuentras, aunque tenga que mover cielo y tierra, aunque tenga que moverte de ese lugar, aunque tenga que tocar personas, que bendecir y restaurar tu hogar, tu ministerio, no vas a morir en ese lugar, en ese lecho donde te sientes que estás fracasado, donde te sientes que estás arruinado. Te dice el Señor, yo voy a hacer un milagro en tu vida. Te dice Dios, voy a contentarte, voy a sacarte una sonrisa, porque voy a cumplir tus sueños, ese sueño que tanto me has pedido, que es de bendición para ti, lo sé, es de bendición, pero aguanta un poco más, te dice el Señor, no vas a morir en ese lugar, tú no vas a morir, te dice el Señor. Tengo mejores cosas para ti, tengo mejores lugares para ti, tengo un lugar donde allí, aleluya, te sentirás cómodo, donde allí te sentirás tranquilo, donde allí vas a sonreír acalcajada, aleluya, donde allí me vas a adorar, donde allí me vas a agradecer, porque no vas a morir en ese lugar, te voy a sacar de ahí, de donde estás, aleluya, Dios está hablando contigo, te voy a sacar de donde estás, porque voy a colocarte en otro lugar, donde será de bendición para ti y para tu familia. La cuarta palabra que el Señor te da, la Biblia dice en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, Dios no mandó a su Hijo para hacerte daño a ti, no, Dios no mandó a su Hijo para que tú estés triste, Dios no mandó a su Hijo para que hoy tú no puedas lograrlo, Dios no mandó a su Hijo para que te encuentres perdido en el lugar que tú estás, Dios no mandó a su Hijo, aleluya, para que tú no veas solución, Dios no mandó a su Hijo para que tú estés enfermo, Dios mandó a su Hijo para sanarte, Dios mandó a su Hijo para bendecirte, Dios mandó a su Hijo para decirte yo te amo, Dios mandó a su Hijo para darte esperanza, para darte vida, aleluya, Dios mandó a su Hijo para levantarte, tú sabes para qué Dios mandó a su Hijo para escoger a personas como yo, como tú y decirle a otros miles y tantos que se encuentran en fracaso, que se encuentran perdidos, aleluya, que hay una esperanza viva para él, Dios te dice yo soy tu esperanza, Dios te dice, Dios te dice yo soy tu ayudador, Dios te dice no fracasarás, Dios te dice he mandado a mi Hijo, mi único Hijo a morir por ti, para dejarte un legado de vida, porque yo te amo, si yo no te hubiese amado, no te estuviera hablando, no te estuviera mandando mensaje, no te estuviera cuidando, no te estuviera bendiciendo con vida y salud, escucha las palabras que el Señor te dice, yo no te voy a dejar en ruina, no te voy a desamparar, levántate, te voy a levantar y te voy a ayudar donde quiera que tú estés, voy a abrir puerta, recibe esta palabra en el nombre de Jesús y déjame orar por favor, sí, déjame orar, pero antes yo quiero que tú compartas estas palabras y comentes aquí abajo, Señor yo sé que no voy a morir en el lugar que yo estoy, yo sé que tú me vas a levantar y que me vas a ayudar a yo seguir continuando, Señor yo sé que tú me vas a dar nuevas fuerzas y yo sé que tú mandaste a tu hijo para darme vida, Señor yo sé que no voy a fracasar ni a morir en el lugar que yo estoy, que tú tienes algo mejor para mí, coméntelo por favor y comparte en el nombre de Jesús, yo sé que tú tienes algo mejor para mi Dios, en el nombre de Jesús, déjame orar, Señor te ruego y te pido, te imploro por tu niño, por tu hijo que me está viendo en este momento, Padre continúa haciendo tu trabajo, ese trabajo hermoso que tú vas a comenzar a hacer en la vida de esa persona, Señor si se encuentra triste, Padre ponga una felicidad en su rostro, si hay algo que le está impidiéndose el vilde, Señor quítalo del medio, quítese obstáculo, que está impidiendo que tu hijo te silba y te dé lo mejor de él, en el nombre de Jesús te lo pido Dios mío, tú eres el Dios del cielo, tú eres el Dios poderoso, el que todo lo puede, yo creo en ti, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús te ruego, te imploro por tu hijo, Padre dale fuerza, bendícelo, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios que todo lo puede, y yo te creo, yo te silbo, yo he visto tu mano, obrar en mi vida y en mi familia, en mi matrimonio, Señor, y cuando no he tenido fuerza, tú me das la fuerza, cuando no he tenido ánimo, tú me llenas de ánimo, te pido que tú hagas lo mismo, con tu hijo que me está mirando, en el nombre de Jesús, amén, y amén, tú eres un guerrero, no te rindas, tú eres un hijo de Dios, y no le permitas a nadie, aleluya, que te digas que tú no puedes, aún tú mismo, digas que tú no puedes, tú sí puedes, porque no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios, y estas cuatro palabras, te las mandó el Señor, para bendecir tu vida, así que, ayúdame a bendecir a alguien más, y compártela, tú eres un guerrero, no te rindas.